Fer de Maná nos confesó que en su nuevo disco hay una canción dedicada a su ex, Mónica Noguera. Jessica Carrillo acompañó en exclusiva a la banda a la grabación de su nuevo video musical y allí conversó con los muchachos. Adelante, Jessy. Maná vuelve a ser de las suyas y con toda la carne puesta en el asador. Nosotros tuvimos el privilegio de acompañarlos durante la grabación del videoclip La Prisión y el desierto en California fue el lugar ideal. Yo creo que es un símbolo más bien de libertad, de apertura, de espacio. Entonces es como lo contrario, por eso decidimos este paraje, este paisaje. Este desierto es alucinante y la banda se ve. Además hay bailarines, está muy bien este video. En este disco, no solo la canción Mi Verdad, interpretada con Shakira, tiene una dedicatoria especial, pues Fer la compuso para su hijo. Si no también, la letra de ironía, tiene nombre y apellido. Ironía ya saben a quién se le dice los de Telemundo, ¿verdad? Bueno, ironía justamente trata de eso, de cómo a veces amas tanto a una persona, pero tienes tantos conflictos en esa relación de amor. Y bueno, así es el amor, te puede llenar de alegría, pero también puede llenar de tristeza. Con un llamado a la libertad, la legendaria banda mexicana continúa ratificando porque es una de las más sonadas en el mundo, con una gira internacional que arranca en San Diego. Eso sí, durante la filmación tuvieron que luchar contra las condiciones climáticas de un desierto donde el viento, el sol y la arena hicieron de las suyas. Jessica Carrillo, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Gracias.